¿Dónde se ve la calidad del animal? ¿Está ahí? ¿Qué tiene que parecer? Un animal magro, nada de gordo, pura carne. La contextura del animal magro. Hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de visitar un frigorífico donde se sacrifican cerdos. Como ven, el frigorífico se encuentra muy bien aseado y ellos solo hacen lavados del sitio máximo dos veces a la semana. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué pueden mantener un sitio tan limpio sin tener que estar limpiándolo tanto? Bueno, esto está relacionado con la alimentación. Mientras usted está alimentando sus cerdos con concentrados de calidad y los mismos se encuentren vacunados y debidamente aseados, los mismos no tendrán problemas como diarreas o eliminarán heces con olores o exceso de humedad. Es por eso muy apropiado una adecuada alimentación para que los jornadas de limpieza y desinfección sean más sencillas. ¿Y aquí los clasifican por tamaño, por calidad, por raza? Sí, ya estos son cocas de descarte. ¿Cocas de qué? De descarte, ya. Estos son parejos, normales, parejos de 80 o 50 kilos. O sea, ustedes los pesan y van clasificando por peso. Sí, que pesan. Por peso. ¿Y los momentos de alimentación? O sea, que aquí un animal no dura más de 24 horas. O sea, estos llegaron ayer. Sí, pero si ya se ha dado, se tiene de hoy un día de sacrificio. O sea, que aquí no hay necesidad de alimento ni nada de eso. Simplemente aseo cuando lo necesite. O sea, que... Ah, por eso es que ustedes no reciben cerdos que tengan alimento. No hay alimentación con salvado ni nada de eso. Porque dañan las limpiezas. ¿Usted es de primera? ¿Ningún animal de estos que está aquí es de primera? Bueno muchachos, entonces conozcamos cuáles son los cerdos de primera. Ninguno de estos de primera. Es que estamos viendo son cerdos de primera. Animales entre 90 a 100 kilos. Hermoso. Y como lo ven muchachos, para obtener una calidad de primera en producción de cerdos, lo importante es una buena genética y una excelente alimentación. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Dios te bendiga grandemente.